El año pasado habíamos tenido una reunión con el Ministro de Salud y no había prometido más que nada la mensualización. Eso es algo que medianamente el presupuesto que pasamos, cobramos mes a mes todo igual. Hay obras sociales, de las cuales son muchas, nos están descontando los días que el chico falta, o que el chico tiene que ir al médico, o que el chico tiene que hacer un tratamiento. A su vez, tenemos una demora de 6 a 8 meses en pagos. Entonces se nos está complicando todo. Los gastos nosotros los tenemos todos los días, cada rato tenemos que poner plata de contado y cada vez nos está apretando más el bolsillo. Mencionabas obras sociales, ¿hay alguna en particular? ¿Son las que dependen evidentemente del Estado? Mirá, en teoría pertenecen todo al Estado, porque a su vez el Estado le devuelve la plata a las obras sociales, pero la mayoría es en todas. Este año tuvimos un gran problema con IAPO, que es de la provincia, OCK, pero medianamente OCK tiene un servicio que medianamente es igual, las autorizaciones llegan tarde, las facturaciones llegan tarde, o sea, te pagan de un año para el otro. Un ejemplo, vos en diciembre presentás un presupuesto para empezar a trasladar el chico que va todo el año, de enero a diciembre, y la obra social a lo mejor te llega a la autorización en noviembre, septiembre, y recién te empieza a pagar en enero del año siguiente. El reclamo que ustedes hacen, evidentemente es para con las autoridades, pero no se afecta el servicio, o sea, no dejan a los pacientes sin el servicio. Hoy es un día muy especial, porque el paro se convocó para nivel nacional, y se hizo un paro y una movilización. Como no sabemos qué tiempo podemos llegar a estar acá, o qué tiempo nos vamos a poder decir terminar con esto, o para que nos escuchen, la idea que fue la decisión de cada uno particular, de decidir si hacía el paro durante todo el día, o movilización solamente. Hay muchos transportistas que están trabajando, y hay muchos que no. Yo particularmente paré en mis tres vehículos, porque me parece que el reclamo lo amerita. De todas maneras, ¿no sería descabellado pensar en una posible suspensión, o limitación del servicio, si es que no hay respuestas rápidas? Mira, en teoría no, porque esto es un tema muy sensible, estamos hablando que trasladamos todos chicos con discapacidades diferentes, que tienen una problemática general. Me parece que no, esto va a ser por única vez, la idea es no volver a hacer otro paro, la idea es que nosotros vayamos a golpear las puertas, y nos atiendan, y por favor, que podamos solucionar los problemas.